Nos vamos inmediatamente hasta Epuyén en la ruta 40 con el cruce a El Maitén. Está la comunidad educativa de la Escuela 58 del paraje rural El Coyhue, justamente visibilizando y protestando por derechos incumplidos ya hace bastante tiempo. Por eso está en línea Verónica, una mamá de esa comunidad, a quien ya saludamos, Roberto y Macarena. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la comunicación y por ayudarnos a visibilizar esta situación que venimos padeciendo de hace años. Ya la escuela sufre el tema transporte. Entonces, bueno, ya desde... Si quieren que les cuente un poco, ¿no? Dale, por favor. Ya en el 2020, antes de pandemia, habíamos hecho una manifestación acá en la ruta y, bueno, por eso volvemos a tomar este reclamo de esta forma porque, como dijiste, nuestra escuela está camino a Maitén, es la ruta faltada, así que los que van de visita la deben haber visto alguna vez. Y, bueno, es tan chiquita que no... Y es una comunidad pequeña, así que no tenemos otra forma de... Nos manifestamos, usamos las redes, mandamos notas. Bueno, todo lo que a muchas familias de otras escuelas les debe pasar, pero, bueno, llega un punto que decís, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nos den un poco de bolilla? Y, bueno, acá justo se largó terrible el chaparrón que estaba previsto, ¿no? Pero acá estamos, acá estamos concentrados en la ruta, las familias de la escuela, familias de la escuela secundaria de Puyén, perdón, docentes de la escuela secundaria de Puyén, también familia, que también es... En realidad lo que es transporte es un problema de todas las escuelas, ¿no? Así que, bueno, acá estamos convocados para mostrar, damos unos pequeños volantes explicando un poco la situación y, bueno, por suerte la gente que para, que obvio paran todos, nos responde bien, nos atienden, nos comprenden, nos muestran la solidaridad y, bueno, estamos conformes con esto. No nos queda otra que hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Verónica, claro, esto es para, claramente, para visibilizar y para que la comunidad, todas las comunidades se hagan eco y toman como propio esto, que llega luego de reclamos y que ha habido algún tipo de respuesta en algún momento como para que esto pueda, el servicio se pueda normalizar. No, no, siempre son dichos. Ahora, el último dicho es de que el 31 de ahora de agosto va a salir una licitación para el transporte. Pero, aparte, los tiempos, si fuera una verdad, los tiempos de las licitaciones. Los chicos no están pudiendo llegar a la escuela ahora. La nuestra es una escuela rural que sus clases empiezan en enero. Siempre el tema del transporte en enero para nosotros es un problema porque recién provincia empieza a movilizarse a partir de marzo cuando empiezan las mayorías de las escuelas. O sea, no es cosa que tiene solución, no tiene planificado un año para implementarlo al año siguiente. No, a nosotros todos los enero nos agarra con el tema transporte. Ahora, hasta el año pasado, era otra forma que tenía la provincia de manejar el transporte, que era a través de la delegación del Ministerio de Educación. Entonces, los otros años era porque no le pagaban al transportista. Entonces, el transportista, obviamente, llegaba a un punto que no podía prestar el servicio. Ahora, este año, lo pasaron a transporte de provincia, o sea, a la dirección de transporte de provincia. Entonces, el Ministerio de Educación dice, ah, no, a mí no me corresponde. Y le corresponde a transporte. Se lavan las manos y, bueno, y está. Algunas familias se pueden organizar y llegar con los chicos en auto. Entonces, en un auto va la persona que maneja más seis niños a la escuela. O sea, estamos hablando de seis chicos cuando sabemos que la reglamentación, la cantidad de cintos, etcétera. Pero es como que siempre tenés que andar al borde para tratar de llegar. Y hay familias que no tienen forma de organizarse para que vengan los chicos a la escuela y no están pudiendo venir. Y, bueno, estamos con esta cuestión de la virtualidad que no existe porque son familias rurales donde no tienen servicios de internet para hacer una conexión virtual. O sea, que en esas condiciones, Verónica, no han tenido clases hace año y medio mínimo. Además de la situación precaria de los docentes, ¿no? De Chubut en general. ¿Hay docentes también en el corte? Sí, 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 sí. Sí, 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 hay docentes. Hay docentes también. Y se ven todos también afectados por el transporte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Nosotros nos llamamos, nos hablamos como comunidad y eso es lo que tiene la comunidad de nuestra escuela que no estamos diferenciados en familia, docentes, auxiliares. Somos todo un conjunto y nos movemos aquí en el conjunto. Por suerte estamos bien afianzados en eso, ¿no? Qué lindo. Así que, sí, sí. Por lo pronto, sí, el capital humano siempre está. Ahora la cuestión sería la gestión, ¿no? A nivel intendencia provincial, ¿pudieron ramificar alguna de las, justamente, de los reclamos para poder hacer llegar, tal vez, a una esfera más alta todo lo que está pasando? Porque si se lavaron las manos hasta ahora... No, 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 estamos solos. En cuanto a los gobiernos, estamos solos. Porque no, no, no. Desde lo que son las gestiones municipales no se acercan. La dirección agota las vías administrativas que tiene, mandándoles las notas correspondientes al municipio. Nosotros, como familia, sí, como familia, hemos pedido una reunión con el intendente y no lo hemos logrado tampoco. O sea, que no, desde acompañamiento municipal, ni de la intendencia, ni del consejo, hemos tenido. No, no se nos han acercado. No digo hoy, en ningún momento. En ningún momento hemos tenido. Sí, aparte, bueno, es una situación muy evidente desde hace tanto tiempo. Parecería, en realidad, que no hace falta presentar notas ni pedidos y demás. Es algo ampliamente conocido, ¿no? Exacto. Es como hemos llegado a pensar que se quiere cerrar la escuela. Porque más, aparte, ahora nos convoca el transporte. Tenemos una escuela chiquita donde podría crecer el matrícula, porque al igual que hay gente que por ahí no es del radio de la escuela y le interesa mandar a su hijo a la escuela nuestra. Pero no tenemos espacio. Entonces, tenemos aulitas, pero son realmente pequeñas. Y si alguien quiere buscar en internet, googlear, va a encontrar que hace como 10 años que vienen licitaciones que después no se hacen. Hay promesas de dos aulas que después no las entregan. Se encuentra por internet porque cada anuncio va con fotos, bombos y platillos, palillos. Así que, puras promesas. Pero no se concreta nada. Nada, 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 nada. Entonces, bueno, es eso, ¿viste? Encima el transporte. Si los chicos no van a la escuela, ¿para qué va a haber una escuela abierta? Siempre queda esa cosa oculta que pareciera que se tiene. De hecho, la actual ministra ha dicho varias veces que esta escuela, la matrícula es una ficción, digamos, una cosa así. Como que ella no cree que sea realmente... La semana pasada nosotros estábamos convocados por todo esto ahí en la escuela y la ministra pasó para Maitén, para Kusamen, pasan por la puerta de la escuela. Ah, no sé, ni se acercó cuando estuvo acá. ¿Eh? Ni se acercó cuando estuvo ahí. No, 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 y pasan por la puerta de la escuela, es así, tal cual. Pasan por la puerta de la escuela, ¿viste? No, nunca la ha visitado. Sí, no, es reconocida Perata por querer cerrar escuelas, terciarios. Cuántas veces hemos hablado aquí también en el noroeste de Chubutén, si ahora hay una escuela de gestión social en Madrid también que está luchando para permanecer. Así que, bueno, Verónica, estamos más que atentos y a disposición, ni bien necesiten los micrófonos de la radio, ya saben. Gracias por estos minutos en principio. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esto y, bueno, sí, los vamos a tener en cuenta. Dale, un abrazo. Un abrazo, Verónica, gracias. Y gracias a ustedes también. Chau, chau. Bueno, qué situación como que se repite, ¿no? Y parece que no alcanza los reclamos y esta intuición, ¿no?, de que con este temor, ¿no?, que haya una intención realmente de cerrar escuelas y cuando todos nos llenamos la boca, ¿no?, de que la educación es la prioridad todo el tiempo, no solamente los funcionarios o candidatos, todos sus candidatos, todos. Y, bueno, a la hora de concretar... Tal cual, de hacer efectivas las promesas, bueno, ni hablar de las licitaciones que mencionaba Verónica y solucionar, por ejemplo, uno de los temas fundamentales y acarrean ya años de reclamos como el transporte. No sucede, por eso, justamente, familias, docentes, toda la comunidad, sin distinción, tal cual nos decía la entrevistada, se convocaron en el cruce con el Maitén y la Ruta 40. Desde muy temprano, a pesar del mal clima, están allí visibilizando con una bandera verde que dice y grita el nombre de la escuela para que puedan solucionar uno de los tantos y no todos, ojalá, ¿no?, utópicamente pensamos los problemas que tienen allí en el cruce.